Y volar, y volar, yo y yo, mi amor Y volar, y volar, soñemos y despertar Y volar, y volar, yo y yo, mi amor Y volar, y volar, un sueño que yo quisiera ser realidad Que locura grande, como te estoy queriendo Y volar, y volar, y volar, yo y yo, mi amor Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar Y volar, y volar, y volar Y volar, y volar, y volar, y volar ¡No me olvide! ¡No me puse! 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 Por un amigo mío que les voy a platicar Con las chicas las han enloquecido las han estornado con su forma de bailar ¡No me puse! Y esas minas no quieren bailar Están esperando a ser que bailador ¿Por qué quiere gracia por moverse con sabor? ¡Ya ya me gusta tu corriente! ¡Ya lleno! ¡Ya llegó! ¡Llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! Ya llegó ser tu bailador, en palma vamos a Nicolás Ya llegó ser tu bailador, bailar caramba ya estabas Ya llegó ser tu bailador, nunca te lo vi, es un mal amigo Y me quiero bailar, porque es de vino, ese bailador Tiene corazón, es enamorado, pero me amó, tó, tó ¡Vamos! ¡Combia! Así se baila la combia esta noche A todos los bailos no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las han enloquecido, las han retornado por su forma de bailar Muchas las lindas no quieren bailar, están esperando a ser tu bailador Porque tiene grasa como besa con sabor, y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó ser tu bailador, llegó, llegó ser tu bailador Llegó ser tu bailador, en palma vamos a un chat de esto Llegó ser tu bailador, bailar caramba ya estabas No quiero bailar, pero sí fiance como yo Llegó ser tu bailador, muy ¡Bien! Sous-titres par Juanfrance ¡Muy! ¡Súbame a la cumbia! La mucha chavista no quiere bailar Está esperando a Sergio que la salga a bailar Porque tiene gracias, tiene muchas horas Ese es el que va a un lado Y te lo digo de paraza ¡Muy!